Hola bienvenidos a mi canal yo soy Paola de Paola Collections espero y me acompañen a ver este video donde les doy tres ideas de coronas para que decoren sus puertas en este otoño espero y les gusten y se queden hasta el final ahora si, comenzamos bueno pues vamos a comenzar con esta corona esta es la figura de listón rosa que utilizan para el cáncer de mama entonces es la que vamos a estar haciendo primero y ahorita les voy a decir cuál es el material para esta corona utilizaremos estas limpia pipas este si las conocemos en México vamos a estar utilizando limpia pipas del color que ustedes gusten también vamos a utilizar estos listones vamos a estar cortando este listón pero yo nada más en verdad lo hago así al tanteo miren algo que quede así bueno así quedó cortado ya el listón yo utilicé cinco rollos de listón rosa también vamos a estar cortando las limpia pipas yo las corto en tres partes para que no se vea tan feo al momento de ya unir el listón por atrás que no se vea tan bueno así y y y y y y y y Bueno y pues ya que tenemos nuestros listones cortados y nuestras limpiapipas también, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacerle así. Lo empezamos como a presionar del medio para que se haga como un moñito. Le ponemos la limpiapipa, le hacemos un amarre de una o dos vueltas y nada más le hacemos así, lo enrollamos dos y queda listo, como un moñito. Entonces así vamos a estar haciendo todo el listón que cortamos. Nada más vamos a estar colocando lo que quedó de la limpiapipa, así, lo vamos a estar colocando de este lado, para abajo. Bueno, la podemos voltear y miren aquí cómo se hace. Nada más le vamos a estar amarrando. Los amarres que uno quiera y así va a ir quedando. Bueno, tienen que estar poniendo en el... En el área de mero arriba, listón, como yo lo estoy haciendo de esta forma. Así. Y para que se vea más pomposa, le vamos a estar poniendo otra de este lado, aquí abajo. Aquí. Aquí. Para que esto vaya agarrando, pues buena forma y que se vea muy pomposa así de muchos listoncitos. Bueno, pues aquí ya va agarrando forma la corona. Ya llevo la mitad de la corona hecha, pero sí es un proceso medio largo, más que todo por estar amarrando los moñitos. Pero ya, ya va quedando. Bueno, pues aquí les muestro que ya falta cada vez menos. Ya nada más falta esa orillita. Este, ahí pueden estar viendo. Entonces, pues, a seguirle poniendo todo el listón para que ya ahora sí se vea bien la forma. Aquí ya terminando con lo último. Ya estoy poniendo los últimos moñitos para que ya enseñarles cómo quedó. Bueno, así es como quedó nuestra primer corona. Sí se distingue que es el moño rosa del... Que utilizan para el signo de... El símbolo más bien del cáncer de mama. Este, este yo la voy a regalar a alguien muy especial. Y la verdad me encantó el resultado. Esta segunda corona la vamos a estar remodelando. Vamos a estarle quitando los ojitos de este moño. Este, le vamos a poner otras cositas. Este es el mismo procedimiento y material que se hizo la corona pasada. La primera que hicimos. Bueno, el material que vamos a estar utilizando es este listón con estampado de Halloween. Y este otro tipo de listón color naranja. También vamos a ponerle esta figura de brujita. Que a mí me gustó mucho. Es lo que vamos a estar utilizando para realizar esta corona de Halloween. Bueno, pues aquí voy a empezar a remover lo que son todos los ojitos. También le quitaré el moño. Ya que todo esto está maltratado y es del año pasado. Esta corona yo la hice para el Halloween del año pasado. Entonces ahora le voy a estar poniendo las cositas nuevas. Y espero y les guste. Y ya está. Bueno, aquí les muestro este listón. Es de estampado de Halloween. Me gustó mucho. Este, ahorita lo voy a empezar a cortar. Realmente, como les digo, no tengo una medida específica. Yo nada más lo corté, nada más a la y se va. Como corté el primer listón, empecé a medir, este, pues, a los demás. Y así me fui basando y los empecé a cortar. Ya que al último voy a tener que quitarle un poquito más de listón para que se vea mejor, este, el moñito que vamos a estar haciendo. También este pedazo de listón lo corté muy largo. No me gustó como quedó el moño. Entonces lo deshice, volví a cortar y me quedó un poquito más pequeño el tamaño del listón. Y creo que sí es del tamaño adecuado y me gustó mejor que la primera vez que lo hice. Este, como les digo, quedaron muy largos los cordones estampados, pero pues al último les voy a dar un corte. Y aquí, pues, empecé a hacer ya todos los moñitos. Bueno, ahora le voy a estar pegando estas piernas a la brujita porque se le cayeron. Se las voy a estar colocando con silicón caliente. Y este, ya para ahorita, colocarla en la corona. Miren, así quedó ya la brujita muy bonita, muy coqueta, lista para estar en la corona. Y ahora sí, le voy a estar empezando a dar volumen a esta corona porque les comentaba que es del año pasado. Le voy a estar quitando uno que otro el listón que no esté bien. Y para empezarle a colocar ya los moños poco a poco. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya quedó todo pegado, todo en su lugar. Ahora sí, voy a empezar a cortar un poquito estos listones estampados para que se vean un poquito mejor. Y ahorita les muestro cómo quedó el resultado final. Bueno, pues ahora sí, les muestro cómo quedó el resultado de esta corona para este Halloween. Espero y sea una buena opción para todos ustedes también y les guste. Y ahorita seguiremos pasando a la siguiente corona. Bueno, pues ahora pasamos a esta tercera y última corona por el día de hoy. Esta corona yo ya la tenía hecha, nada más que como que no gustó mucho con este moño naranja. Entonces, pues se me ocurrió quitárselo y agregarle solamente más girasoles. Bien simple, bien bonita que queda como quiera el último. Y pues la pueden utilizar para todo este otoño. Bueno, pues ya ven que en Thanksgiving y todo el otoño también a veces decoran con girasoles. Y pues se me ocurrió, dije, bueno, pues nada más le agregaremos el resto de los girasoles. Y así estará quedando muy sencilla y muy bonita. Espero y les guste. Bueno, yo primero aquí mido más o menos cuántos girasoles voy a colocar. Ya después los empiezo a pegar con silicón caliente. Este ya para que se queden fijos y al momento de que uno llegue a colgar la corona no se vayan a caer. Entonces, es el único material que vamos a estar utilizando, el silicón caliente y los demás girasoles. Yo también, este, esa corona la pinté de color blanco. Yo mis coronas las hago y hago para vender. Entonces, esta fue la única corona que se me quedó y que no se me vendió. Entonces, por eso le quise dar otro nuevo look. Y miren nada más, quedó bien bonita. La verdad, a mí me gustó un poquito más así. Este, para todas esas personas que les encantan los girasoles. Y ya colgada se ve mucho mejor. La verdad, sí me gustó mucho este resultado. Bueno, pues llegó el momento de despedirme. Espero les haya gustado estas ideas de coronas para que decoren sus puertas. Y si les gustó, regálenme un like y también compartan este video. Y nos vemos hasta la próxima.